qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es los arc y estamos aquí en frente de la siguiente mazmorra que nos tocaría la número 12 se ve la vista desde un punto bastante lejano y es porque aquí hay una cinemática que está muy guapa de hecho si os fijáis esto de aquí es una cara estos son los labios vale de esta pedazo de cabeza de piedra porque es un gigante de piedra que está guapísima lo que pasa es que yo he estado jugando fuera de cámaras para ir avanzando y digo bueno voy a voy a avanzar en el juego hasta dejarlo en la siguiente mazmorra y así voy subiendo de nivel de hecho ya tengo nivel 40 y la skill que mandado nueva bueno mandado tres skills nuevas que son una barrera que que cree que 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 me protege un 30 por ciento del máximo máximo de vida durante ocho segundos está muy bien y esto es un rayo que dura como unos cinco segundos activado y hace un montón de daño vale pero un montonazo de daño y después después mandado está que es misil bombi que lo de misil me parece una estafa porque esto lo que hace es poner una mina en el suelo una mina anti personas en el suelo con un temporizador vale alrededor de la mina se ve como una barrita azul que se va rellenando en círculo y cuando se rellena explota qué pasa que yo esta skill pensaba que se activaba cuando cuando los enemigos se acercaban pero no es contemporizador está bien porque hace un montón de daño hace siete mil quinientos catorce de daño a una distancia de ocho metros y vi contra uno sé lo que significa pero bueno esto ya lo traduciré más adelante pues bien hoy vamos a hacer hoy vamos a hacer la mazmorra y después vamos a ir a esta zona de aquí para hacer una mazmorra secreta que es esta vale sale en gian forest veis este esto que parece un nepe aquí saliendo con las dos pelotillas pues igual vale está aquí y antes de entrar a la mazmorra os voy a poner un pequeño fragmento de a ver si lo tengo por aquí adventure pues journal no a ventu adventure book como veis ya he matado al world boss de este mapa bueno he matado he contribuido y ahora os pondré un pequeño fragmento porque mientras estaba haciendo misiones por el mapa y llegué a la zona es donde está el anterior la anterior está de aquí vale en esta zona street in rock forest el el world boss sale aquí vale justo aquí yo me quedé aquí un buen rato como 15 minutos esperando a que apareciese porque porque había un montonazo de jugadores pero muchísimos jugadores creo que había unos seis jugadores esperando al respawn del world boss y digo bueno ya que estoy aquí me espero y cuando aparezca empiezo a darle golpes y demás y así ya que me cuente porque no quiero arriesgarme a esperar para matarlo bueno para para desbloquear el logro éste del world boss y que no me venga ningún jugador a ayudar porque yo solo no puedo matarlo de hecho entre tantas personas el world boss duró mucho pero vamos esto lo vais a ver ahora mismo pues bueno después de haber visto la pelea contra el world boss que de hecho yo ya estaba esperándolo con mi última y cargada vamos a ir hacia esta mazmorra vamos a hacerla en difícil 190 yo tengo 209 bueno el equipo que tengo ahora mismo no es muy adecuado porque lo tengo ya desfasado vale voy a ir bueno he ido cogiendo piecita de aquí y allí mejorando un poquito pero cuesta en cuesta sacar equipo bueno aquí ahora mismo la mazmorra se sitúa dentro del gigante de piedra vale nosotros ahora mismo estamos dentro del cuerpo del gigante de piedra coño 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 veis ha explotado la mina y revienta un montón lo que pasa es que voy a esperar estos segundos vale 7 6 5 para que veáis la mina como es la mina está muy bien hace mucho daño pero tienes que estar alrededor vale mira lo pongo y veis se va rellenando el área este y y que como un meteorito bueno si misil bombing si es como una baliza de misil así que perdonad me he equivocado yo no me había acordado de que se caía un misil al suelo pero bueno bueno que tiraban un misil perfecto eliminado voy a tener que avanzar bastante para conseguir un equipamiento mejor porque el que tengo no es muy allá vale el equipo que tengo es bastante penoso como veis no no tengo un equipo bueno pero bueno no pasa nada tampoco me importa mucho tengo que activar tres árboles creo en creo que son tres aquí se ha visto algo ahí se ha visto algo como que tengo que darle hostia que coño egg of creation juego de la creación ya que chulo no como a y 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 hostias 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 que me revientan me cago en la leche puta que han mamado joder pero que me revientan vamos que que vamos que si me descuido me revientan eh hay que ir con mucho cuidado tengo aquí abajo un un élite venga eliminado uff madre mía mía h hostias hostias 450 de vida me han dejado los enanos por lo visto Explotan Son kamikazes Aquí tengo que tener mucho cuidado Porque me van a reventar rápido Pero rapidísimo Y habéis visto que Los enemigos, el rango de visión Que tienen los enemigos Es mucho mayor que el rango que yo tengo de pantallas Ellos me han detectado antes Que yo a ellos Es que yo ni siquiera los he visto en pantalla Y eso me da muchísimo coraje Porque si mi personaje es un personaje a distancia ¿De qué sirve la distancia? Si me ven desde a Desde a tomar por culo Me ven desde a tomar por culo Y entonces Las skills que yo tengo de distancia Apenas me sirven Así que Cuando salga el juego aquí en Europa Me voy a pillar Seguramente Una Una variación del Para aquí no hay nada Una variación del pistolero Pero que sea Más Más centrada A A Corta distancia Corta y media ¿Vale? Seguramente Porque Este personaje me gusta mucho Esta clase me gusta mucho Pero no No la veo factible Por lo menos como está Enfocado Bueno Por lo menos Tengo las torretas ¿Vale? Todo perfecto Bajamos por aquí Tomamos otra poción ¿Cuántas tengo? Hostias Me quedan 18 Nada más 18 Nada más Cuando Cuando los pequeños Estos Se 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 ponen En plan Kamikazes Vale Se ponen en plan Kamikazes No Mira Es que Es eso Es eso No puedo Vale Son blanditos Cuando se ponen en plan Kamikazes Se quedan quietos Y no se les puede Ah vale Cuando se les quita la vida Es cuando explotan No se les puede hacer Daño Con las skills Creo Vale De momento está bien La cosa ¿Vale? De momento está bien Voy controlando un poquito Ya tengo la ulti Casi rellena Así que Intentaré Intentaré Eh Reservarla Para el boss O no Mira aquí Ah Pero que coño Si estaba fuera del área Mira Esta es Ah Mierda Joder Macho Coño No funcionan las skills O que joe Este me mata Este me mata Este me mata Mira 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 Me mata Me mata Me mató Me mató Me cago en la leche Puta Me cago en la leche Puta Pues nada Joder Macho Pero que pasa Con las skills Aquí A mierda Me he equivocado Coño Me he equivocado No Por que coño Me dan Si estoy fuera Venga 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 Esto esta muy mal hecho Esto esta muy mal hecho Porque Mira Es que me coge Fuera Mierda Otra vez Joder Macho Que mala puntería Tengo Si es que tengo Al personaje Visco Si Si es que tengo Al personaje Visco Vamos Eh Vale 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 El fuego También me afecta Aquí Eh Quieto Para Quieto Para Anda Quieto Para A ver Vamos a poner aquí Una torretita No 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 puedo poner más torretas Pongo esto aquí Lo intento Encerrar ahí Vale Perfecto Ahora Vale Le han dado unas cuantas Esquivamos La ambulancia De fondo Como no No Joder Macho Esta trabaja Como entera Si No Bien Ah Mierda Perdonad Chicos Ya sé Ya sé Que queréis Ver la cinemática Pero tengo La costumbre De cuando estoy Jugando fuera De cámaras Le doy Al escape Bueno Lo siento Mucho Ya Bueno Como todavía Queda mazmorra Veremos a ver Este que me da Crítico Nada Esto me Mejora Lo que no me Gusta Bueno Este personaje Me gusta mucho Las skills Que tiene Son muy Son muy Chulas Pero El problema Está En La ultimate Que es Una mierda Porque es Un Es Una Una posición Fija Ah mira Que chulo Mira eh Que bonita Los diseños Es una posición Fija Que no me puedo Mover Y Y me Me pongo Mucho A que me Mate Vale Perfecto Pero 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 ¿Para donde Apunta Muchacho Para donde Apunta Tío Hostia La quemando Ahí Para donde Apunta Tío Si es que Tiene un ojo Para cuenca Y otro Para córdoba Tío Vale Idita Tengo que tirar Por aquí Lo toma por culo Eh 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 Pero Porque no funciona La skill Macho Hay veces Que se queda La skill Como Mira Me ha metido Todo el pedrolo Por la boca Vale Que estrés Macho Que estrés He visto Algunas Ultimate De las De las Otras Variantes O las Otras Subclases De este Del pistolero Y hay Ultimate Guapísimas ¿Por aquí hay algo? Nada ¿No? Pongo aquí Vale Aquí tengo que Poner El F2 Cantable Ah Coño Yo tengo aquí Puesto Las músicas Están muy chulas Muy bonitas Por lo menos Las que me han dado Por el momento Algo Algo Para acá Perfecto Perfecto A ver si puedo Poner ya Tres torretas Bueno Que me den puntos A ver ¿Cuántos puntos Tengo ahora? Cinco No, no No puedo Todavía no Antes 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 de Iba a decir una cosa Pero es que no sé Si Bueno Antes de que salga Aquí en Europa El 8 Voy a Probar En esta versión Todas Todas las Subclases Del pistolero ¿Vale? Porque tiene que haber Alguna subclase Que me guste más Que esta Sobre todo En cuestión De skills Y Y ya que tengo subida A este personaje Pues mira Como ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Por lo que me han dicho En el PvP Por mucho nivel Que tú tengas En el personaje En el PvP Solo podrán O sea Solo habrá Personajes De nivel 50 Entonces Cuando este suba Nivel 50 Subiré otro Y otro Y otro Torreta Torreta Amina Y misilaco Y muerto Venga A tu casa Me quedan Cuatro pociones De las pequeñas Muy bien Y ya después Iré con las pociones Tochas Bueno Tochas Mejores Que la que Que la primera Esto Bueno Me queda ya Muy poquito Para Eh Hostias La que me han dado Pero No Coño Joder Pero es que no se gira El personaje Hostias Encima Fallo Ya Ya es que Por el mismo cabreo Tu casa ya Hombre Lo que me está Costando En serio Os lo digo Lo que me está Costando Apuntar Joder O sea Direccionar Los ataques Me está Costando La misma Vida Voy a subir A ver A ver Si así Puedo Subiéndole La sensibilidad Al ratón A ver si puedo Apuntar Mucho Más rápido Porque es que Joder Macho Es que La mayoría De los ataques Los fallo Voy a ver Un segundo Voy a mirar una cosa No Cuando termine esto Voy a mirar una cosa En setting Y aquí Gamepad A ver No Auto Iming Basis Skill Tiene que haber Algo No Tiene que haber Algo Que me mejore El C Atacar Movimiento Loot Interactuar Vamos a ver Tiene que haber Algo Que me ayude A girar Es que El personaje este Es muy Estático Golpe Bueno Atacando muy Estático Muy Muy Estático Y para Apuntar Soy malísimo Pero bueno Que coño Pasa aquí Ah vale Inspeccionar Ah mira Voy a coger unas cuantas De estas Porque lo mismo Lo que no me gusta De las voces De este juego Es que son Demasiado Gentai Son demasiado Gentai Las voces Estas Y no me No me hacen Nada de gracia Ah mira Ya no puedo Coger más A ver Vale Utilizado Para hacer Los Crispy Cheles Esto es para Comidas Vale Tengo que ir Para abajo Porque aquí Tiene que haber Algo Esto Ir para acá No El próximo Va a decir Nananana Nananana Nenene Verá Ah vale Intenta Hablar Hablar Con el Senior Ah está Ahí abajo Vale Yo creo que será esta Creo que será esta No 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 te gusta Esa canción Creo que la ha cagado ¿Y esto? Coño Circo De un soleil Pues mira Parece que le ha gustado Algo La canción Escalo por aquí Ahora Se tiene cara De mala Hostia Y es igual Venga ya Hombre En serio Se me ha quedado Bloqueado Aquí Y por eso No puedo Subir Pues nada Habrá que esperar Lo malo Que la ultimate Se va enfriando Y si se enfría Pues me va a costar La misma vida Otra vez rellenarlo Y ya estamos cerca Del boss Así que Pero bueno Ya veremos El boss Si Si puedo aguantarlo Con la ultimate Porque si no Va a estar Bastante Jodido Dura muy poco Esto aquí ¿O qué? Vale Puedo pasar Muy bien Aquí ni nada Me ha venido aquí Justo Bien Venga Hombre Bien Ahora Me enfrentaré Me enfrentaré Al boss Supongo Luis Dura oceans Música ¿Vale? O ¿Vale? Chuchёшь Zabrata Oscol 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 Dura Venga, que te voy a reventar. O tú a mí, vamos, seguramente ella a mí. ¡Eh, eh, eh, eh! La mierda, mira, no, mierda. Ha esquivado, ha esquivado la mierda esta. ¿A dónde apunta? ¿A dónde apunta, tío? ¿A dónde apunta? ¿A dónde apunta? Hostia, me ha quitado 600 de vida. A ver, tenemos que esquivar un poquito. ¡No, no, 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 no! Ahora. ¡Pom, pom, 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 pom! Vale, ahí me ha dado bien Ahí me ha dado bien Hostias, hostias, hostias Que se han sirocao Que se han sirocao la tía esta Vamos, que se han sirocao Pero, pero que mierda Que mierda Por qué coño me da si no estaba dentro del área Si estaba a tomar por culo Quita un huevaco de vida Pero un montón de vida Para acá, ven, ven, para acá, ven Joé Vale, 36.000 Vale, venga Eh, quieto, quieto Pero, que coño Venga ya, hombre Joder Oh, Ninav Una cosa Que estoy tonto Perdido Pero, tonto Tonto Vamos Estoy tonto, vamos Tonto 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 Bien, otro Bien, otro cristal Bien He subido de nivel Muy bien Y, por qué Me va a dar Más daño Pues ya está Si voy a dar más guapa ¿O no? Joder Voy a dar más guapa Pues vamos a romper Lo que tenemos por aquí Esto Este que me da Crítico más 10 Me lo voy a poner Me lo voy a poner ahora Rom Eso también lo rompemos Desmantelamos Ok Le damos a la Era, vale Y este me A ver Me lo compara con cuál Con este, ¿no? Vale Y con este Enduras, angelidad No, me lo cambié por este Ahí va Y rompemos este de aquí Estoy deseando Pasar ya A Al momento El cual Pueda Mejorar Las armas ¿Vale? Porque Quito Muy poco O sea, hago muy poco daño Quito muy poca vida Es una Miseria Lo que Vale, yo creo que aquí Voy a tener que tocar ¿Qué es? Ah, mire, una carta Vale Pues ya tengo cartita Borramos esto Perfecto Vale, esto ya es La música Music Song of Return Para papá Ahora me pondré Antes de entrar A la mazmorra secreta Me pondré Puntos en skill Y ya me queda poco El máximo de skill Es nivel 10 Así que Poquito a poquito Iré mejorando Las que tengo Ahora me manda No sé para dónde me manda Pero bueno Vamos a ir A Street in for Y No Ah, vale Coño, es aquí Tenemos que ir Para acá Ahora tengo que ir Bueno Cuando termine Es la mazmorra secreta Tengo que ir A Al pueblo Pequeñito ¿Vale? A Mococo Village Antes vamos a subir La skill Tengo 13 puntitos Así que Vamos a ver La tercera Se desbloquea Nivel 10 Voy a Voy a ponerme Lo de las torretas Primero ¿Vale? ¿Qué coño es? Vale, vale Pero Ah, puedo cambiármelo Bueno Bueno Vamos a ver Vamos a dejarlo así Y ahora vamos a ir Hacia Este punto De aquí Para hacer La mazmorra secreta Y después Ya Nos vamos a Al Mococo Village Y allí Dejaremos La partida A ver Que no se me quede Pillado Ahora Ahí dejaremos La partida Pues bien Estoy deseando Ya Bueno Por lo menos Por lo menos Llegar ya Al nivel 50 No para No para Mejorar El equipo Porque ya me habéis Dicho De que todavía Me queda Muchísimo Coño ¿A qué me meto En medio? Que todavía Me queda mucho Para mejorar Equipo ¿Vale? Pero si Llegar al nivel 50 55 Para ver si me dan Skills nuevas Supuestamente Aquí Aquí tendría Que salirme O no O tengo que darle Vale Es por aquí ¿No? Aquí Vale Desbloqueamos Aquí Muy bien Y entramos Espero Que me den Una joyería Buena Porque la que tengo Es una basura Que me den Críticos Más 400 De críticos Quiero yo Pegado Vale Vale No puedo Si Son Vale Vale Vamos a reunirlos Aquí La botoma Bueno Vale Ya me estoy acercando Al boss Pero Había un camino Por aquí Y este coño ¿Qué tú? No te puedes venir Conmigo Hombre Había un camino Por aquí Que Creo que da La vuelta Pero Ahí Vamos Creo que hay más Sí hay más Pero ahí No quiero dejarme No quiero dejarme Enemigos sin matar Porque Aunque sea Muy poquita experiencia Pero es experiencia ¿Vale? A fin y al cabo Todo lo que es experiencia Todo lo que es experiencia Bienvenida sea Vale Ya estamos en la En la entrada de la sala del boss Así que Que sea lo que tenga que ser Hostia Que bicho más guapo ¿No? Vale Colocamos torretitas Por aquí Torretitas Por aquí Ponemos esto Por aquí Por aquí Ya Hostia Oye Pues Pues no me ha costado Mucho De hecho Este Es el camino Por el que yo He cogido Por primeras ¿Vale? Este Es el camino Por el que yo He decidido Entrar al boss Y hay dos caminos Más Así que A investigar Porque Lo mismo Me encuentro por aquí Alguna cosita chula ¿Vale? No es Dar la vuelta Bueno Deja las torretas Aquí que hagan Cosita Otra torreta Por aquí Ahí va Vale Voy a reunirlos Aquí a todos Vale Y por aquí Ya está Por aquí Ya está La salida De la mazmorra Que es esta de aquí Salimos Y ahora nos vamos Bueno Voy a ver Que es lo que me ha tocado De joyería Y Y después Vamos a ir A Mococovillas Que es lo que me ha tocado Vale Es este anillo Hostias Que malo Que malo No me merece la pena Tío No me merece la pena Para nada A ver Este Twilight Haze No lo he visto todavía Y este es el mismo mapa Me tendría que salir aquí Todavía no lo he descubierto Así que Mococovillas Mococovillas Y vamos a Mococovillas Ya vaya 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 ¿Cómo se llama esto? Screenshot Fondo de pantalla Bueno, fondo de pantalla O como se llame Está chulo, ¿eh? Un diseño bonito Pues nada Vamos a ir Pero Quiere subir Muchacho Vamos a ir A Entregar La misión Y a dejar Por aquí El vídeo Coño, por aquí Y a ver Hacia donde nos mandan Porque tendríamos que cambiar Ya de mapa Te la voy a poner Momento Adventure No Vaya Monturas La De esta Por aquí Para ir más rápido Creo que si no Voy a ir muy lento Corriendo Hostia Podría haber Cogido por aquí Estoy tonto ¿Qué es por aquí? ¿Qué es por aquí? ¿Qué es por aquí? ¿Qué tengo que hacer ahora? Ah, vale Al centro Vaya Los gallos son enormes Mira, mira, mira El gallo Ahora que también Os digo una cosa Yo para tener La estatura que tengo La mariquilla esta Es gigantesca ¿Eh? Compara con el gallo Pues otra vez Para acá Más por aquí Otra misión ¿Puedo hacer algo por aquí? Eh, mira, 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 mira Puedo hacer esto Lo que pasa es que no puedo Esto que me da Bueno, voy a coger Uno Dos Tres Y cuatro Y cuatro Ya tengo cuatro platitos Guapos Mira Otro archivo desbloqueado Muy bien Y otro más Y nada más Vale Pues nada chicos Aquí se va a quedar Eh, pero queda Se va a quedar El vídeo de hoy La verdad es que Bastante bien Lo que pasa es que Eh, yo estoy notando Que estoy Bastante Lento En cuestión de De subir de nivel Y demás Bueno Lo que estaba diciendo antes Que seguramente lo habré dicho Pero no me acuerdo Que, eh No, yo espero que no me haya quedado A medias Es que Eh, en este juego Por lo que me habéis dicho El PvP Tiene Un tope De nivel Vale En el PvP Todos los personajes Que tengan muchísimo nivel Dará igual Porque el máximo nivel Que se Que se alcanzará En el PvP Será del nivel 50 Eso quiere decir Que si nosotros tenemos Eso creo yo Vale Porque todavía no lo sé Me lo tenéis que decir Los que estéis más Más informados Respecto a esto Es que Eh, si yo tengo nivel 200 En el personaje Da igual Porque cuando entre en PvP Tendré nivel 50 No sé Si Eh Si las armas También se Nerfearán Hasta un nivel O sea Hasta adecuarlas A un nivel 50 Porque yo supongo Que las armas Si yo tengo nivel 200 En el personaje Tendré un arma Jodidamente tocha Vamos Eh Un arma poderosa No sé Si Si ese arma Eh Se nerfeará Al igual Al igual Que se nerfea Al personaje Hasta el nivel 50 No lo sé Así que Lo suyo sería Eh Subir a un personaje A nivel 50 55 Subirte otro Y así Y así Tener Tener Yo creo que como máximo En mi caso En mi caso Como máximo Tener Tres personajes Tres personajes Subidos A nivel 50 Vale Para mi como máximo No me gusta Perder mucho tiempo Los personajes Cuando puedo tener A un solo personaje Subido al máximo Con todo Full Vale Y bueno Ya veremos A ver como se desarrolla El juego E intentaré Subir lo más rápido Posible Al personaje Para ver si Cuando llegue al nivel 50 55 Me dan Skills nuevas Y A ver si puedo Mejorar las armas Lo antes posible Así que nada Nos vemos en el siguiente Gameplay Muchas gracias Por seguirme Y hasta la próxima Adiós